Buenos días, buenas noches Hola chica, hola chico Perro 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 Perra Perra Ráscame Ráscame Guitarra Guitarra Too easy Too easy? No El perro de San Roque El perro es San Roque No tiene rabo No tiene... No tiene rabo Rabo Guabo Rabo Flavo Rabo Lavo Porque Ramón Ramírez Porque Ramón Ramírez Se lo ha robado Se lo ha lavado That's too hard, my god En serio? I can't speak Spanish Me cago en la puta Yeah? Droid I can't speak Spanish And T Should But To To